¡Cuba Información! En la provincia de Holguín, eso fue lo que llamamos la fase 1. Después de ese proyecto trabajamos otra fase 2 en el municipio de Maseo y ahora nos encontramos en Calixto García, en la misma provincia de Holguín, trabajando en un tercer proyecto o una tercera fase. Los tres proyectos han tenido un nexo común que ha sido, sobre todo, la diversificación y el incremento de las producciones agropecuarias en las cooperativas con las que trabajamos. Eso sin olvidar las líneas transversales que nuestros proyectos llevan implícitas, que son el enfoque de género, el cuidado medioambiental, la organización, la participación. El proyecto ha sido algo que nos ha salvado a nosotros los campesinos. Realmente yo quisiera que usted vea conocido esta finca antes de los proyectos. Con muchos deseos, mucho amor por lo que hacemos, pero realmente el recurso es algo que hace falta. Ejecutamos seis obras de impacto, básicamente para el desarrollo integral y el beneficio de la comunidad y de la cooperativa. Por este proyecto se han desarrollado diferentes acciones. Ya prácticamente hemos desarrollado la totalidad de las naves agropecuarias. Ya hoy contamos con oficinas bastante buenas, con un pantry para mejorar lo que es el servicio a los cooperativistas, prestarle mejor atención. Un taller para soldadura, reparación de equipo y también un acopio de leche refrigerado. A partir de la colaboración con estos proyectos se han venido intentando introducir maquinaria, equipos, implementos. Antes no tenía una fuente de empleo y después que llegó el tractor ya tengo un empleo en la cooperativa y soy asociado a ella. Realmente las campesinas y campesinos cubanos trabajan muy duro, lo he podido constatar. Y entonces, bueno, pues por medio de algunos insumos que se han ido trayendo a través de los proyectos y de la cooperación financiados por la agencia vasca en este caso, pues han conseguido mejorar su calidad de trabajo, pero también los resultados productivos que se querían. El proyecto nos da el impulso y nosotros con la cooperación local y los esfuerzos de los propios campesinos y la dirección ejecutamos el proyecto. Tenemos también los compañeros que recibieron en el proyecto los sistemas de riego que están contentísimos también con todo esto, sabiendo que tienen una mejoría grande, que el vínculo de ellos con la cooperativa va a ser mayor todavía en producción. Tengo el sistema de riego en la cooperativa porque estábamos pasando trabajo. Yo mismo con el pozo no tenía con qué regar agua. Tenía el pozo prácticamente por gusto. Mediante la cooperación de los países vacos he recibido un sistema de riego, lo cual me ha beneficiado para incrementar las producciones, porque ya que este país es un país muy seco, la sequía ha sido prolongada, el cambio climático también nos ha perjudicado. Una agricultura tropical de escasos recursos y de un clima que se ha venido afectando paulatinamente con el cambio climático. Estos sistemas de riego apuntalarán en lo que es la parte económica rentable de la cooperativa. Que eso permitirá aumento de la producción y destino seguro de que nosotros protejamos las producciones y le demos destino con calidad a la industria. La aplicación de tecnología para lograr rendimiento en los cultivos que antes no teníamos, tecnología en la ganadería que no se aplicaban y finalmente algunos recursos que estaban en déficit y que los hemos ido adquiriendo. Soy productor, me dedico a los cultivos varios, entre ellos estoy experimentando los frutales y los cítricos, el tabaco y las hortalizas. Bueno, voy a explicarles sobre el tabaco. Este es el tabaco ya curado, hecho de manillas, listo para vender a la empresa el tabaco, lo cogen para hacer cigarros. Esto es producción de mi finca. Estoy incursionando en el tabaco también, me va bien también. La diversificación de producciones debido a los cierres de algunos centrales azucareros ha sido muy necesaria en Cuba y entonces hoy en día están produciendo viandas, grano, hortalizas, carnes, mayor producción de leche, con el trabajo de la mejora genética. Hay algo en este proyecto que lo he visto que no lo he visto en otro, que es trabajar con la mejora genética. Estamos trabajando en fomentar razas resistentes a la zona, a nuestro clima, que es un poco seco, es un poco difícil, un poco caluroso. Entonces estamos trabajando con razas que queremos que sean a su vez fuertes y a su vez sean buenas productoras de leche. Tenemos convenio con ganado menor, que es comida para el pueblo. Además, yo pienso, no muy lejano, cambiar muchas de las razas que tengo para mejorar. Yo quiero poner 70 reproductoras por el momento. Ya vienen produciendo un beneficio económico a la cooperativa y al desarrollo de la comunidad y del pueblo en definitiva, que es quien recibe la parte final de este beneficio, que es el incremento de las producciones. Hoy es fundamental también expresar aquí el tema de las capacitaciones que nosotros damos en la asamblea. Hoy nosotros damos capacitación a los propios campesinos, lo que es con el tema de la ciencia y la técnica, fundamental. Las capacitaciones que hemos dado a las compañeras y compañeros aquí, que también han servido para mejorar la alimentación del ganado, el uso de abonos orgánicos, mejorar los suelos, porque un problema que tenían muchos suelos en estas cooperativas era el daño que habían causado los fertilizantes químicos en su época, cuando era monocultivo de la caña. En la producción de humo lombri, porque eso es un abono convencional, no químico, para beneficiar las plantas también, para evitar la parte química que intoxica prácticamente a la población. Ha habido diferentes capacitaciones, donde nosotros hemos aprendido las plantas protécticas que llevan los ovejos y el manejo de esto, y esto ha sido una cosa de una belleza. Y para mí es un orgullo transmitirles las experiencias que tengo de ganadería a todo el compañero que quiera. Entonces, por eso digo que estos talleres fueron muy beneficiosos. A través de todo esto, de los proyectos, con todas las actividades, con todos los vínculos que hemos tenido en la cooperativa, se han ido proyectando, se han ido incrementando, mujer, 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 y ya tenemos 31 mujeres vinculadas en nuestra cooperativa. Nosotros recibimos un curso sobre los conejos y la lombricultura. Fue una fuente de empleo para mí, que ya vine a trabajar aquí, y que me beneficia el trabajo y para la comunidad también, porque esto es un proyecto nuevo que se está haciendo y a raíz de esto estoy trabajando yo aquí. Hoy en nuestras cooperativas, varias asociadas campesinas, mujeres que hoy trabajan en la tierra, tenemos también en las direcciones de nuestras cooperativas, en las direcciones de base también tenemos compañeras con prestigio, con autoridad, que han trabajado en esto, que es muy bueno resaltarlo. Que el campesino entienda, que el campesino entienda que la mujer es al igual que él, son personas iguales, que la mujer tanto coge un asadón como él, ¿qué tienen ellos que no tengamos nosotras? Ah, pues eso es lo que nosotros le hablamos, le decimos, lo vinculamos. Nuestras mujeres los mismos, tengo mujeres haciendo guardias en baquería, somos capaces de construir, porque todas las instalaciones del proyecto, las manos de nosotras han estado puestas ahí, lo mismo hemos serruchado, que hemos cargado madera, que pelamos las maderas. Se llegan a todas las casas de los esposos de las mujeres que tenemos asociadas en la cooperativa, buscando hablar con ellos, decirles que hace falta que se asocien, ¿por qué? Porque buscamos igualdad, la igualdad entre la mujer y el hombre, que tenemos que tenerla en todos los ámbitos. Es en la sociedad, en la comunidad y en nuestra cooperativa. La brigada FMC ANAC, nosotros la tenemos vinculada con las personas de la comunidad. En todas las actividades que hay en el radio de acción de nosotros, ellas están presentes en trabajo voluntario. En los pedacitos libres que tenemos aquí, ya yo atiendo a los conejos y voy y le ayudo a mis compañeras. Todas somos obreras y todas nos ayudamos y para lo que haga falta, ahí vamos todas. Cuando una necesita la ayuda de otra, todas corremos para allá, porque en la unión está la fuerza. Cuba, yo creo que siempre ha sido un icono a nivel mundial y por lo menos desde Euskadi, siempre ha sido vista como una referencia de lo que es la lucha contra el capitalismo y contra el yanqui. Y entonces la solidaridad en Euskadi, yo siempre creo que ha existido con Cuba. Siempre hay varias asociaciones, como Euskadi y Cuba mismo, que siempre han estado apoyando al pueblo cubano porque ha sabido resistir contra un enemigo muy fuerte, un vecino que tiene ahí al lado y que siempre ha estado con el bloqueo y con otras artimañas intentando doblegar al pueblo cubano. Pero por suerte el pueblo cubano sigue en pie y sigue resistiendo. Nos ayuda y realmente agradecemos que esto de forma cooperada, que entre los pueblos se hermanen de esta forma y que en un pequeño punto de la geografía cubana nosotros ejecutemos un proyecto que sirva para el beneficio colectivo de la cooperativa y también de la comunidad. Y nosotros hemos puesto nuestro granito de arena con la cooperación a nivel de proyectos que quizás no son proyectos de gran envergadura pero que siempre suman. Entonces son proyectos que realmente en la concreta han beneficiado a 15 cooperativas con un número de asociadas y asociados que puede rondar los mil o más de mil con sus familias y sus comunidades. Es decir, que aunque sea, por lo menos creo que en esta zona del oriente cubano hemos aportado nuestro esfuerzo solidario para apoyar a esta revolución y para que siga adelante.